En el mundo de los videojuegos, los géneros y los títulos se han ido diversificando hasta tener cosas para todo el mundo, desde la acción más frenética que te pone a topísimo, hasta las experiencias más relajantes y desenfadadas con las que desconectar. Gracias a ello, podemos encontrar juegos que encajan en cada situación y para cada momento de nuestro día a día, compitiendo por ser el mejor en línea, para hacer tiempo en una sala de espera, matando horas en semanas de vacaciones aburridas para picarse en quedadas con los amigos. Las posibilidades son infinitas, solamente tenéis que pensar una situación cotidiana y seguro que alguna empresa o estudio independiente ha desarrollado un videojuego para rellenarla o para hacerla más llevadera. Y os cuento esto porque de todas las franjas de un día, mi ratito preferido para jugar es justo después de comer, armado con un café y disponiendo de media horita antes de ponerme a trabajar. Justo ahí entraría un tipo de juegos a los que yo denomino juegos para el café. Y aunque penséis que cualquier cosa encajaría, realmente tienen una serie de características muy concretas. De entrada no pueden ser muy trepidantes, estás de tranquis, en el descanso, una partida al Doom te pondría de los nervios, te despertaría así, pero no es ideal. A la vez, si necesitas las dos manos, no te puedes tomar el café, la infusión o lo que sea que estés tomando, esa parte es importante. Y finalmente, si requieren de mucha atención, se te puede enfriar la bebida y un café que se te ha quedado frío, eso está asqueroso. En ese específico momento del día encajan una serie de juegos tranquilitos, ligeros, cuyas partidas pueden durar media horita, que no requieren del 100% de tu atención de forma constante y que se pueden jugar, en su mayor parte, con una sola mano. De manera que el vídeo de esta semana es para todos los que estéis buscando juegos para esa cosa tan absurdamente específica, para los por lo menos 3 jugadores que os puede interesar. Para ello, os he preparado una serie de recomendaciones, exactamente 20 juegos que van perfectos y encajan muy bien. Pero antes de verlos, vamos a establecer unas normas, para dejar bien claro por dónde van a ir los tiros. Para empezar, nada de aventuras gráficas y points and click. En esencia encajarían con todas las restricciones, pero el tener que seguir una historia a trompicones no los hace buenos candidatos. Prohibidos también los juegos de móvil diseñados con límites en el juego y las prácticas habituales de smartphones. Que un juego, por diseño, te limite a partidas de media hora, lo vuelve una buena opción para esta franja, pero no una buena recomendación como juego, así que todos descartados. Y finalmente, vamos a dejar a un lado los clickers por razones similares. Hechas partidillas rápidas y requieren poca atención, pero no son las experiencias más apasionantes del mercado del gaming. Dijo Eric que lleva más de 2 meses jugando todos los días a Idol Slayer. Con esto dicho, comencemos por los que conoceréis muchos, y lentamente iremos moviéndonos entre nichos con la esperanza de presentaros algún que otro juego que no conozcáis. Vamos allá. Comencemos con Slay the Spire. Los roguelites van bien para echar una partidilla al día y listo, pero pocos son los que permiten hacerlo acompañados de un café tan bien como Slay the Spire. Nuestro objetivo en Slay the Spire es abrirnos paso hasta lo más alto de una torre. Mientras vamos avanzando combate tras combate, recogeremos cartas que se añadirán a nuestro mazo y utilizaremos en los siguientes enfrentamientos. Si añadimos muchas cartas, el mazo se diluirá y no podremos hacer mucho. Si quitamos demasiadas, no podremos atacar o defender cuando lo necesitemos. Será pues buscar los combos buenos y las estrategias ganadoras con las herramientas que tendremos, las que nos llevarán o no a la victoria. Si eres un manco, puedes echar un par de partidas hasta que te maten. Y si eres bueno, con una por café estarás servido durante bastante tiempo. Game is good. Brain is melt. Baba is you. Un juego de puzles de pensamiento lateral con unas normas muy sencillas, pero que degenera muy rápidamente. Si Baba eres tú y la bandera es la victoria, conmover a Baba hasta la bandera ganas. Fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si hay un muro de por medio? Bueno, puedes hacer que el muro seas tú y que el muro toque la bandera. O que el muro sea la victoria y con que Baba toque el muro ganas. Esas normas sencillas se van complicando ad infinitum en un juego de puzles brillante y perfecto para echar una partidilla con el café jugando unos pocos niveles al día mientras se van complicando paulatinamente. E ir haciendo hasta que llegue el puzle que te aguante un café entero o varios cafés. Gamedev Tycoon O por extensión cualquier tycoon realmente, como tu Point Hospital o similares. Aunque para mi lista, Gamedev Tycoon es la cosa. Eres un desarrollador independiente y vives en el garaje de tus padres, con la cabeza llena de sueños y los bolsillos completamente vacíos. Será desde ahí desde donde partirá tu empresa de desarrollo, haciendo pequeños juegos, mezclando géneros y conceptos y lanzándolos rezando para que funcionen y poder seguir. En Gamedev Tycoon comenzaremos en los orígenes de los videojuegos y lentamente iremos avanzando en la historia de la industria hasta la época moderna, mientras nuestra empresa crece y van apareciendo consolas y prácticas propias del crecimiento y popularización del hobby. Todos los tycoon son interesantes, pero para los que nos gustan los videojuegos, este añade un girito muy interesante al poder crear y vender nuestros propios juegos. Tienes una nave, tres tripulantes, combustible limitado y una misión, llegar hasta el final del universo. Pero nada es tan sencillo como parece y por el camino te vas a encontrar eventos, ataques de facciones enemigas, mensajes de socorro, asteroides y todo tipo de problemas que llevarán a tu nave y a tu gente al límite. Faster Than Light es un roguelite muy sencillo, pero donde cada partida es completamente distinta. No solamente tomas las decisiones de qué hacer en cada situación, sino que llegado el momento tienes que controlar a la tripulación para que se defiendan o ataquen a las naves enemigas intentando sobrevivir por el camino. Es exigente, en normal es bastante complicado y no te pasará una, pero una partida al día es absolutamente ideal. Cuando encontré Stacklands, fue amor a primera vista. YouTube me recomendó un video, vi solamente dos minutos y medio del juego y me lo compré para acto seguido completarlo en una sola sentada. Sin embargo, por su dinámica, encaja muy bien en partidillas cortitas junto al café. Lo que estáis viendo es un roguelite de supervivencia que funciona con cartas y sobres. Comenzamos abriendo un sobre para conseguir unos recursos básicos y estos los transformaremos y combinaremos para crear cosas nuevas a base de ensayo y error. Vendiendo todo lo que no queramos, podremos comprar nuevos sobres con más tipos de materiales y lentamente ir ampliando lo que podemos hacer. Aunque siempre con cuidado, porque al final de cada día tendremos que alimentar a los nuestros y si no somos capaces de hacerlo, se morirán de hambre. No sé si es mi bagaje con Magic y el subidón de abrir sobres o lo mucho que me gustan los juegos de gestión, pero Stacklands me parece una auténtica joya. Donde definitivamente se nos van a morir los personajes y además mucho será en Darkest Dungeon, un conocido juego de mazmorras en 2D, donde armaremos un equipo de mercenarios e intentaremos que lleguen lo más lejos posible las mazmorras, conseguir todos los tesoros posibles y volver con vida siempre que sea posible. Aunque no será fácil, porque tras estar sometidos a todo ese estrés, daño y problemas encadenados, nuestros personajes pueden enloquecer y no sabemos cómo reaccionarán a las dificultades. Igual se acobardan que se vuelven psicóticos y atacan a sus compañeros. La gracia de este juego es sentirse miserable, porque las cosas se vayan bien rápido de madre y nada salga como esperamos. Darkest Dungeon es duro y sus sistemas muy complejos, pero a base de partidillas en el café diario es todo un juegazo. Mucho más desenfadado es sin duda el Dorf Romantic, un videojuego que ha inspirado mi próximo juego de mesa y al que echar una o dos partidillas diarias felices y desenfadadas con toda la calma del mundo. Las normas son muy sencillas, tendremos una serie de piezas hexagonales y tenemos que colocarlas una a una formando grupos para completar misiones, ya sea haciendo bosques, pueblos, ríos, trenes o campos de trigo. Conforme vayamos colocando las piezas, se va complicando la cosa. Las misiones serán más complejas y nos costará más formar los grupos. Sin embargo, ese ratito de relajación absoluta y desconexión, pues ya nos lo habremos llevado con nosotros. Aunque el rey de la relajación y la desconexión es por supuesto Animal Crossing, que aún estar habitada esta lista por juegos independientes, yo creo que tampoco puede faltar. En los primeros días las tareas a hacer son bastante largas, pero más pronto que tarde en Animal Crossing se entra en una dinámica de rutina diaria donde siempre haremos las mismas cosas. Golpear las piedras, saludar a los vecinos, revisar el stock de la tienda, regar las flores y cosillas en ese estilo. Al estar el juego pensado para sesiones de juego cortitas, pero espaciadas en el tiempo, ese ratito muerto después de comer es perfecto. ¿Y qué hay mejor para desconectar antes de volver al curro que ir a una isla llena de animalicos felices y cosas bonitas? Loop Hero, uno de los mejores juegos del año pasado. Desde fuera igual es un poco extraño, pero una vez entiende sus mecánicas es increíblemente interesante y voy a mirar si es del año pasado o no. 2021 es del año pasado. Nuestro personaje da vueltas a un circuito, por el camino nos encontramos con enemigos y en vencerlos obtendremos recompensas de dos tipos. Equipo para mejorar las habilidades de nuestro personaje y piezas para añadir al circuito y volverlo más complicado. Si nos pasamos de difícil, igual nos matan. Pero a más cosas pongamos, mejores recompensas tendremos. Por lo que encontrar el equilibrio será la clave para ir completando loops y mejorando a nuestro héroe. Además, está lleno de sinergias y secretos que ir descubriendo, y la experiencia es disfrutable de principio a fin. Lo malo aquí es que es complicado jugar una sola partida. Y de un juego que nos deja cerrados en un circuito, os paso a otro donde seremos nosotros los que elegiremos los caminos por donde vendrán los enemigos. Me refiero, como podéis ver, a Rogue Tower. Mezclando el género de los Tower Defense con mecánicas de Roguelite, en Rogue Tower tendremos que ir añadiendo bloques a los caminos por donde vendrán los enemigos, mientras hacemos todo lo posible por mantenerlos a raya con torretas que vamos desbloqueando conforme avanza la partida. Es una mezcla de géneros muy chula y capaz de mantener enganchado a la pantalla bastante rato, aunque para lo que nos interesa en este vídeo, es ideal para echar una partidilla hasta morir y seguir después con lo nuestro. No os dejéis engañar por su estética, Rogue Tower es un juegarraco. Si por el contrario, os gusta más tenerlo todo controlado, Wargroove será mejor opción. Un indie que aspiraba a llevar la saga Advance Wars a PC, y que lo consiguió bastante bien. Cada facción tiene un cuartel general y un líder. Nuestro objetivo, capturar el cuartel o acabar con el líder, antes de que lo consiga el enemigo con nosotros. En Pequeñas Escaramuzas tendremos que controlar el terreno de la mejor forma posible para obtener ingresos de las casas, y con esos ingresos, contratar soldados de diferentes tipos para hacer frente al ejército rival. Todas las unidades tienen una serie de fortalezas y debilidades, y conocer profundamente cómo se relacionan será la clave, además de saber cuándo atacar, cómo y por dónde. A falta de que salga el reboot de Advance Wars, que se ha cancelado 30 veces ya, Wargroove sigue siendo una opción genial. Aunque cambiando de género muy fuerte, si lo que apetece son unos puzles, Hexels viene siendo el buscaminas, pero puesto hasta las cejas de crack. Cambiando los cuadrados por hexágonos, algunos nos dirán la cantidad de bombas que tienen a su alrededor, y con esa información tendremos que ir descubriendo casillas en una serie de puzles que lentamente se irán complicando. El Hexels normal dura un par de horitas, y todos los puzles están crafteados a mano para experiencias muy chulas. Aunque si os sabe a poco, para eso están el Hexels Plus y el Hexels Infinite, para ampliar la experiencia y dar horas de entretenimiento diarias y sin límite. Le sigue a esta lista de juegos para el café el Potion Craft, una maravilla indie que todavía está en Early Access, pero que es un verdadero vicio y acompaña muy bien las tardes tranquilas. En Potion Craft somos un alquimista y llevamos una tienda de pociones a la que llegarán clientes buscando remedios para sus problemas. A veces serán claros, otras muy ambiguos, y tendremos que adivinar qué necesitan. Después, en un minijuego muy chulo, tendremos que mezclar las hierbas correctas hasta conseguir los efectos que queremos, y venderles las pociones regateando más o menos en función de si nos ha caído bien o mal el cliente. La dinámica es muy sencilla, pero a la que comencé a jugar me vi enganchado y no paré hasta completar todo el contenido del Early Access. Muy recomendable. Como también es recomendable el Mini Motorways, un pequeño juego de gestión con unas normas muy sencillas. Tienes que conectar las casas de un color con los centros comerciales del mismo color. Con esa premisa, lentamente se irá complicando, añadiendo más centros, más colores, diferentes tipos de carreteras y obstáculos, las temibles rotondas y todo lo que os podáis imaginar, hasta que la pantalla sea un auténtico caos de autopistas, carreteras y atascos donde nadie es capaz de llegar a ningún sitio. A ritmo de una o dos partidillas diarias, es un juego pequeño y muy recomendable que además añade retos diarios y tiene un montón de mapas disponibles para refrescar la experiencia. Aunque para pequeño, el más pequeño de esta lista, el Point Pee, un juego del creador de Downwell y el único de toda la lista que está exclusivamente en smartphones. En Point Pee tenemos que subir todo lo que podamos mientras escapamos de una criatura hambrienta a la que hemos hecho enfadar. Por el camino, tendremos que recoger frutas y prepararle zumos cada vez más complejos para calmarla. Empieza siendo muy sencillo, pero conforme avanzamos y desbloqueamos más saltos, más habilidades y comenzamos a dominar los sistemas para encadenar rebotes, saltar en los enemigos de pared en pared y todo lo que se os ocurra, Point Pee se convierte en un verdadero vicio. Y aun ser un juego de smartphones, no hay limitación ninguna más allá de las ganas que tengas de jugar. Bueno, eso y que hace falta tener Netflix, pero por lo demás es un juegazo. Como lo es también el vamp... vampa... van... Lo voy a llamar Vampire Survivals, que me es más fácil. No os dejéis engañar por esa estética tan sencilla y pixelada, porque estáis ante un juego para el café absolutamente perfecto. La masa madre de la que se fabrican los videojuegos, el videojuego primigenio. En Vampire Survivals, lo único que tenemos que hacer es mover al personaje y tomar decisiones. Los ataques son automáticos y el objetivo es durar la máxima cantidad de tiempo posible. Cada vez que subamos de nivel, tendremos una mejora que podrán ser armas y pasivas nuevas o mejoras de las que ya tenemos. Subiendo suficientes niveles, conseguiremos sinergias y combos de objetos que nos darán muchísimo poder. Dado que una partida de Vampire Survivals dura como máximo media hora, es el tiempo justo para tomar el café tranquilamente mientras mueren los minions a nuestro alrededor. Vemos muchos números y efectos en pantalla y nos gozamos esta magnífica fantasía de poder. Y no podría faltar en esta lista el Plants vs Zombies, por supuesto. Un clásico de los videojuegos y los Tower Defense, pero no por ello menos ideal para la franja horaria en cuestión. En Plants vs Zombies, tenemos que proteger nuestra casa colocando plantas que atacarán a los zombies que intentan entrar. Los girasoles nos darán soles, que son la moneda del juego. Los lanzaguisantes dispararán a distancia. Las nueces frenarán a los zombies un rato. Las petacerezas explotarán cuando pase un zombie por encima. Y hay un montón de plantas distintas con las que defender nuestro jardín. Y tendremos que hacerlo, porque por cada planta hay un zombie más duro que el anterior intentando acceder a la casa. Plants vs Zombies. Es uno de esos juegos que si no habéis jugado todavía, no dudéis en hacerlo. Es todo un juegazo atemporal. No sé cómo estará la cosa, pero la última vez que ojé las secuelas estaban llenas de microtransacciones y mierdas así. De modo que yo me limitaría a jugar al primero si no ha mejorado la cosa. Que siendo un juego de EA, asumo que no lo habrá hecho. Y tras un Tower Defense pasamos a algo diametralmente opuesto. Un juego de ordenar. Unpacking. La premisa es muy sencilla. Tenemos que sacar todo de las cajas y colocarlo donde nosotros consideremos que va. Los juguetes, a la habitación. Los utensilios de cocina, a la cocina. El champú, al cuarto de baño. Cosas así. Lo interesante es que cada uno de los niveles de Unpacking nos va mostrando un punto distinto en la vida de una chica a la que acompañamos en cada una de sus mudanzas. La experiencia es muy chula, para los que disfrutéis de ver todo ordenado es casi orgásmico. Y para el café encaja muy bien porque no requiere mucho esfuerzo y puede dividirse en pequeñas sesiones de ordenación. Y en esta lista, por la gloria de Artowska, no podía faltar el Papers, Please. Si algo me han enseñado los funcionarios de la Seguridad Social, Hacienda y varios ayuntamientos, es que no hace falta prestar mucha atención al trabajo de papeleo, lo que sitúa a Papers, Please en una posición ideal para acompañar tomando un café. Nuestra función será recibir a los viajeros en la frontera y decidir quién entra al país y quién no. Para ello, tendremos que comprobar que los datos de sus documentos de identidad sean correctos y que lo tengan todo en regla, algo que de entrada se va complicando con cada día de juego, pero que además recibe otro girito al saber que nuestra situación económica es muy precaria. A duras penas nos llega el dinero para alimentar a nuestra familia, de manera que cuando alguien nos intente sobornar para entrar a obtener los papeles caducados, pues igual lo veremos todo con otros ojos. Papers, Please es una joyita independiente absolutamente única y con la que canalizar nuestro funcionario interior junto a un café, algo que muy pocos juegos pueden ofrecer. Y para acabar esta lista podemos cerrar de la misma forma que arrancamos, con un juego de construcción de mazos, el Monster Train. Inspirado como podéis ver por Slay and Spire, el girito que aporta la fórmula es de lo más interesante. En lugar de tener un personaje y enfrentarnos a enemigos, aquí tendremos que defender un tren, que por lo que sea divide sus calderas en varios niveles. Para ello, colocaremos a personajes en los niveles por donde lleguen los enemigos, y con las cartas que tenemos en la mano tendremos que decidir dónde atacar, dónde defender, y cómo repartir nuestros recursos para sobrevivir a todas las batallas. Una apuesta muy curiosa, y con una profundidad mucho mayor de lo que parece a simple vista. Y con esto hemos visto 20 juegos, que se dice rápido, 20 recomendaciones para un ratito muerto que algunos tenemos después de comer, y que se acompaña muy bien de un café o una infusión. Por supuesto, se quedan un montón de juegos en el tintero, Plague Inn, Daisy Dungeons, el Rains, hay muchísimos juegos que encajarían bien, pero estos 20 son mi selección y recomendación personal. Si tenéis algún juego de este estilo que os apetezca recomendar, no dudéis en ponerlo en los comentarios explicando un poquito de qué va y por qué lo recomendáis. Y entre todos nos podemos hacer una colección de juegazos ligeritos para el café, bien ricos todos ellos. Y además, a mí siempre me vienen bien, que últimamente es el único ratito que tengo del día para jugar, y quieras o no, pues los voy devorando. Dicho esto, si os he mostrado algún juego que no conocíais, suscribíos, hombre. Y si los conocíais todos, pues suscribíos también, así estáis suscritos. Que quieras o no, entre no estar suscrito y estar suscrito, estar suscrito es mejor. Nos vemos la semana que viene.